Buenas noches y se la pase de lo mejor, ¡DICENSE! ¡ZAPATEALE MIJO! Este mita nos dieron estrenar hoy ¡Y este saludo de Brasil! De Santo Domingo con Alá, San Juan Reyes, Getla de Juárez, Natividad ¡Échale! ¡Y ZAPATEALE MIJO! ¡La misia perfecta! ¡Echale ilusión! ¡Y que se muevan las luces viejo! ¡Y que se muevan las luces viejo! ¡Y que se muevan las luces viejos! ¡Y que se muevan las luces viejas! ¡Y que se muevan las luces viejas! ¡Y que se muevan las luces viejas! ¡Oye nada más que bonito! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Oye, qué bonito Y que retumbe, compadre Que retumbe aquí en el romance La misia perfecta En México, en China y en Japón Que viva nuestra costumbre y nuestra tradición ¡Echale y no hace, va a hacer! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y así se zapatea, comadre! ¡Zumba! ¡Yay, ay, 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 ay!